Bueno, muy bien, vamos a hablar con Horacio Gianotti, que él es el titular del sindicato de taxis. He visto ayer la reunión que hubo, una más, que hubo en el consejo, en donde luego de esta reunión inclusive tengo entendido que un pedido de aprobación para el número de chapas y demás del actual intendente Japtin se demora un poquito porque me parece que la comisión respectiva quiere estudiar el asunto. Horacio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, María Almeida. No, le agradezco, soy yo que nos haya llamado. Uber, Uber sigue dando vuelta, sigue actuando me parece, ¿no? Sigue actuando. Uber es una aplicación que es despachadora de servicios de viaje, que está trabajando acá en Argentina en forma clandestina, y que, digamos, es una aplicación con bastantes recursos económicos como para imponerse aunque sea de prepo, ¿no? O sea, a ellos no les pesa, digamos, trabajar clandestinamente, porque, bueno, tienen los recursos suficientes como para hacer propaganda, como, en fin, para algunas otras cosas más. Pero, bueno, nosotros, digamos, como actividad taxista y más puntualmente nosotros como organizaciones sindicales estamos en alerta porque, si bien, acá puntualmente en Rosario hubo una resistencia durante unos cuantos años con respecto a la presencia de Uber, creando una aplicación que trabaja muy bien, una aplicación netamente Rosarina, que es MoviTaxi, y quien ha hecho una competencia, digamos, bastante fuerte. No ha impedido, mejor dicho, ha impedido el desarrollo de Uber que ha tenido en otras ciudades. Pero, lamentablemente, digamos, esa valla de contención que teníamos en los últimos tiempos se ha desbordado por estos motivos. Y, mira, primero la falta de choferes, que eso es un tema, digamos, que ya es un tema, digamos, a nivel laboral, un problema, digamos, que nosotros siempre recriminamos a los empleadores, que la mala registración que ellos tienen con respecto a los trabajadores, de la falta, digamos, de conquista de los trabajadores que son absolutamente incumplidas por la patronal, eso ha debido, digamos, de que muchos trabajadores han desistido de seguir trabajando en el taxi y han mutado a otras actividades. Y ahora, eso ha generado de que le hemos dado espacio a todo este transporte ilegal. Si llamémosle Uber, Cabify, Remisería Estrucha, a la ausencia de horas de trabajo de los taxis, se ha generado la posibilidad de que otra gente salga con su auto particular, digamos, bajándose una aplicación, que en este caso de Uber, Cabify, y salga a trabajar a cumplir el trabajo que, lamentablemente, el taxi se dio. Vamos a hablar que son quitados, esto es así. Por más que no le guste, digamos, ni al municipio, porque en realidad el municipio es el que tendría que haber controlado esto, que no le guste a la patronal, pero ellos también son parte del problema, así que nosotros como organización inicial tenemos la obligación de decirle a la ciudadanía y también a nuestros trabajadores, ¿no? Claro, claro. Bueno, a ver, yo entiendo que la salida que ustedes previeron fue inteligente, porque más allá de la clandestinidad y todo eso, bueno, mientras tanto había que contrarrestar, porque si no se quedaban solos. Por eso, Movitaxi. Ahora, el problema es si eso no se puede mantener, porque, bueno, no hay la suficiente cantidad de choferes, que eso supongo tiene que ver con una cuestión salarial y demás. Bueno, se complica el tema, porque Uber, desde su clandestinidad, seguirá ganando terreno, lamentablemente. Ya, ganando terreno, podrá no ser el mercado de los viajes. Te doy un ejemplo. Es tanto la penetración que está teniendo, es más, inclusive no le están cobrando a la comisión a las personas que trabajan en Uber para que desarrollen su trabajo. O sea que, es la clásica. O sea, la primera te la regalan y la segunda te la cobran. El día, porque, a ver, la gente se piensa de que Uber va a solucionar el teléfono de transporte. Y no es así. Al contrario, lo va a empeorar. ¿Por qué? Porque una vez que Uber domine el mercado, ellos van a trabajar la hora que quieran y van a cobrar lo que realmente quieran ellos. Depende de la demanda. Acá, digamos, el trabajo legal de la actividad taxista, ya se sabe, digamos, cuál es la tarifa. Acordada por el... Por el... Ejecutivo, sí. Por el Ejecutivo. O sea, digamos, es más, te digo, vos sabés que las tarifas que hoy tenemos son tarifas políticas. No reflejan la realidad del corto operativo de la actividad. O sea que, tanto los titulares de taxi como los choferes están haciendo un sacrificio enorme para sostener el servicio de taxi. Cosa que la municipalidad tendría que ver este sacrificio y compensarlo con qué? Con controlarle el transporte ilegal. Cosa que ese reclamo... Ahora, perdón Horacio, vos estás diciendo que la municipalidad hace la vista gorda. ¿No controla? Mirá, a ver, controles hace, pero no en la cantidad suficiente que se tendría que hacer. Te doy un ejemplo. Una ciudad con la misma característica de Rosario que sería la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba hay 15 secuestros de transporte ilegal por día. Y acá en Rosario, uno. O sea, ahí te da la magnitud, la diferencia y el compromiso, digamos, que tiene una independencia con la otra. Yo, claro, no tengo absolutamente nada en contra, digamos, ni de la bandera política, me parece que es una excelente persona, pero a mí me parece que ahí le falta, digamos, una decisión política, porque si realmente quiere que la actividad taxista siga, bueno, comprometanse. Dispóngale mayor personal, tenga más vehículos para hacer el control del trabajo ilegal. Porque si no, no es que se va a perjudicar la actividad taxista en sí, que ya la está perjudicando. Si no, es de la misma ciudadanía. Porque vos sabés, cuando te subió el taxi, quién es la persona que maneja, cuánto te va a salir la tarifa. Después con este transporte no regulado, como es ilegal, no va a pasar lo mismo. Te hago una pregunta. ¿Cayó la demanda? ¿Sigue siendo redituable tener un taxi? Mira, bajo esta circunstancia se ha hecho muy difícil. Vos fijate que al proliferar estos transportes ilegales, lógicamente eso te quita vos posibilidades de tener mayores servicios. Y aparte, otra cosa, María Eugenia, el tema inflacionario. Primero le quita, digamos, poder a la ciudadanía en poder tomar su taxi cuando lo necesita, porque el viaje de un taxi es un viaje, llamémoslo, ocasional. Y, digamos, al dueño del taxi le cuesta, digamos, mantener su unidad operativa y al trabajador su salario se le ve disminuido, ¿no? Y la pregunta clave, ¿Uber es más barato? Mira, ahora hay en determinado momento del día que tiene un porcentaje, digamos, ahí más bajo, en determinadas horas. Pero cuando la demanda sube en determinado horario que ellos, digamos, tienen menos unidad disponible, es más caro. Mucho más caro. Y de la reunión de ayer, ¿qué quedó? Mirá, de la reunión de ayer, yo lo que tomo como positivo es que, bueno, nos pudimos ver la cara a todos, el sector. Yo diría que había demasiado. En un momento dije la reunión de que había más dirigentes en esa reunión que en taxi trabajando en la calle, ¿viste? Eso se nota un poco, digamos, en la crisis que está viviendo el sector. Pero bueno, mirándonos al lado positivo, nos vieron que estábamos todos juntos peleando por lo mismo. Yo te quiero aclarar, y esto también que lo sepa la hora, ¿eh? Que el sindicato de Puebla de Taxi no se adhirió a la marcha de la semana pasada, que nosotros consideramos que es una legítima marcha que organizaron los titulares de taxi. Porque nosotros consideramos que lo peor que podemos hacer ahora, en estas circunstancias, en esta coyuntura, es retirar el servicio. O sea, vos sabés que lamentablemente no gozamos con la simpatía general, digamos, de los pasajeros y de la ciudadanía. Y si vos encima le complicás la cosa en un momento, viste, del día de retirar el servicio, eso es contraproducente. Entonces a nosotros nos parece bueno el diálogo con las autoridades, el reclamo firme, pero no retirar el servicio. Por eso es que nosotros no adherimos al pedido, que fue un pedido formal que hicieron los titulares, porque en realidad los únicos que pueden tomar una medida de fuerza son los sindicatos. Si no sería un locado patronal, que ya es otra cosa, ¿no? Así que eso es lo que quería que sepan, digamos, los estudiantes y los trabajadores taxistas que hoy están imputando el programa, ¿no? Horacio, muchas gracias, seguimos al habla, un placer. No, te agradezco vos, estamos siempre a tu disposición, que tengas buen día. Igualmente, Horacio Gianotti, él es el titular del sindicato de peones de taxi de Rosario, planteando esta realidad. Es decir, Uber está clandestino y entonces puede regularse si sale más barato, si sale menos barato. Pero también yo la verdad que creo en esto que decía Gianotti en cuanto a que si ahora no tienen esa valla de contención que se fue desarmando, que es MoviTaxi, y si Uber se hace de alguna manera fuerte o más fuerte de lo que tal vez sea, y después va a regular en el mercado y ya no será un servicio manejado por el consejo y el municipio, porque es clandestino. Gracias por ver el video.